¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, con nosotros, el Big Papi, David Ortiz. ¡Wow! Otros me llaman Big Papi. David, este que está aquí es un hombre que luchó en cada etapa de su vida. Tuve que enfrentarme a obstáculos, vencer miedo, superar dificultades. Sé que en sus casas hay muchas mujeres que en este momento están viviendo su propio miedo. Este fenómeno de los feminicidios en nuestra sociedad se está volviendo viral. Esto necesita un stop. Hay que pararlo. Debe terminar. Recuerden que estamos matando el único ser que después de Dios nos da la vida. La mujer. La mujer tiene el derecho a vivir con respeto, dignidad y tolerancia. Yo invito a todos a correr la voz. Violencia contra la mujer no es un juego. Una de las mejores formas de decirle a estos hombres, no te atrevas, es ser cada día más independiente, emprendedoras, creativas y estas mujeres lo son. Por eso están nominadas como Mejor Premio Semanal de Variedades. Gracias.